Música Hola a todos, estamos acá en el Luna Park, estoy con Hugo de QPA Estamos en un evento de lucha libre, esto no se escucha nada Estamos en primera fila del Luna Park, estamos como pase de prensa Estamos viendo todo este show, este espectáculo que es una locura gente Obviamente esta lucha es medio trucha, pero miren, esto es una locura Les voy a mostrar un poquito lo que está pasando Al principio yo llegué con otra expectativa, pero te voy a admitir que es re entretenido este show Sí, pero hay 30.000 personas gritando, re manija, es obvio que un poco te compenetra también Está muy bueno Igual hay algunas veces que se ve que los golpes son medio fingidos, pero hay algunas que sí se ve que se dan de verdad No, pero las piruetas están buenas Están muy buenas de verdad, les voy a ir mostrando El Rey Misterio es el mexicano, ¿no? El enmascarado Ahí va, ahí va, ahí va, toma Es un espectáculo de verdad Muy bueno el espectáculo Y la gente está en el día en el espectáculo, en el show ¿Sabes qué está bueno? Que es muy participativo el show Como que la gente, se pelean con el público, el público opina Ajá, y le piden a la gente que se suscriban Y casi, es lo único que les piden Bueno, hoy lo pidieron Sí, sí ¡Aborré! ¡Gol! 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 Bueno, esta pelea como tal, no está tan divertida Nada más o menos Está bueno cuando es mexicano, le ponen un poco más de sabor. Miren cómo es Lunapark, miren. Aprovechar que prendieron las luces, las encendieron todas, miren, miren cómo es. Miren, está full, full. Esta es como una tarima y acá está el ring donde pelean que les estaba mostrando. Yo estoy sentado acá en la tercera fila y esto es un show, esto es una locura, gente. La gente le encanta, la gente, la adrenalina a mil, se mete en el show así a mil y está muy bueno. La voy a seguir filmando, pero igual ya dentro de poquito está muriendo el show, está muriendo el evento. ¿Cómo se hace el evento? No, muy bueno, me gusta cuando hacen piruetas y todo el espectáculo, la verdad que se hace llevadero. Está muy bueno, me gusta. Bueno, acá de finalizar el evento, la verdad que me súper encantó y más estar en el Lunapark. El Lunapark es lo máximo desde cualquier punto. Se ve brutal. Desde cualquier lado donde compren se va a ver bien. Ya yo había venido una vez para el Circo de Zulé, para el espectáculo de Soa Estéreo. Y está brutal, miren, está increíble, miren. Llenazo, llenazo, papá. Y está brutal la experiencia gracias a toda la organización que nos invitó a Hugo y a mí para los canales de YouTube. Y bueno, ya estamos saliendo para que más o menos vean acá. Esta es la salida del Lunapark. Por aquí estamos saliendo, por aquí sale el pase de prensa. Miren, aquí salimos. Pero está espectacular la experiencia. Yo venía con otras expectativas. Ya yo había visto el show. Ya estamos a las afueras del Lunapark. Yo había visto el show por televisión y obviamente me parecía refingido todo y tal. Ya sí sabemos que es fingido. Pero es un espectáculo, de verdad. Sí, porque está bueno. Te arman todo como una historia. Viene uno, agarra la guitarra, otro lo interrumpe, pide refuerzos, se faja. Hay como una historia que te lo hace más llevadero. Está bueno, digamos. Sí, está muy bueno. Te enganchás con el bueno, el malo. Sí, sí, sí. Además es una experiencia única. Yo originalmente pensaba que era como la lucha mexicana. Había más piruetas. Pero no, este es más espectáculo de, como dice Hugo, más de historia. Tipo, se enamoró de la novia, le pido el caerco a piña. No, está muy bueno, de verdad. Y lo recontra recomiendo, gente. Una de las cosas que me gusta, este legendario foro, no sé. Esto es un foro, ¿no? El Lunapark. No tengo ni idea que es, pero está buenísimo el lugar. Es que está en todo enfrente del Centro Cultural. Y también es otra maravilla arquitectónica de la ciudad de Buenos Aires. Y está muy bonito. Incluso, o sea, uno se pone en toda la avenida Corrientes y se va a ver derechito el obelisco. Entonces, está genial. Está bien ubicado. Está la boca del subte ahí. Yo estoy haciéndole publicidad, como si me hubiese pagado el Lunapark para que la gente viniera. Pero no. Pero es un lugar, digamos, turístico, el Lunapark, que está bueno. Se han dado unas peleas legendarias. Hay artistas muy durosos que han pasado por acá. Sí, es icónico, es icónico. Yo quería venir. Nunca vine a ver un show que ni me interesaba solo para conocer el lugar. Claro. Yo había venido, pero una sola vez. Pero no, está brutal, gente. Se los recomiendo. Si tienen la experiencia de vivirla, háganlo. Bueno, gente, yo me voy a despedir por acá. Ya saben, se pueden suscribir. Es completamente gratis. También al canal de Hugo, que se lo voy a dejar en la descripción. También tiene un canal genial, que siempre estamos colaborando. Y bueno, like, manito arriba. Compártelo con todos tus amigos, que eso me ayudaría muchísimo. Y sígueme en Instagram, que es donde siempre estoy más activo. Sígueme en todas las redes sociales, pero Instagram es donde siempre estoy ahí haciendo muchísimo contenido. Se les quiere. Adiós. Chau. Chau. Chau.